hola muy buenas gente de youtube bienvenido a su novio para el canal en este vídeo voy estar enseñándoles a cómo crear estos game passes que yo utilizo en please donate por ejemplo que ven que yo tengo 1 2 3 4 5 así con plata no que la gente me puede donar yo por ejemplo ponerle a este chico 4 robux bueno lo que voy a hacer primero es vamos a ir a nuestro perfil de roblox ahora lo que tenemos que hacer es ir a las creaciones a un auto que tengan ustedes y a algún juego que ustedes tengan yo por ejemplo voy a ir a este que tengo llamaba firecard que utilizo para los game passes por ejemplo ven acá bueno le dan clic a los tres puntitos como es un juego pueden darle clic a los tres puntitos y van a configurar esta experiencia una vez acá van a tener que ir a links as items asociados o asociate de ítems a la izquierda y van a crear un pase una vez acá van a crear el pase por ejemplo que se llame gracias y a mí me falta el pase bueno me faltan unos pases de más de 20.000 así que voy a hacer uno de 30.000 por ejemplo vamos a cargar una imagen vamos a cargar este ya fue lo cargan lo crean y se meten ahora y van a sales o ventas lo ponen en sale y ponen 30 300 3000 30.000 y cuando lo compren yo voy a obtener 20.000 robux porque creo que mil se lleva a hasen que es el creador de pleatonate así que lo que voy a hacer es guardarlo y una vez lo guardamos como ven acá todavía no está porque bueno tiene que cargarse de vuelta así que lo que tienen que hacer es ir acá al edit bot le dan a la ruedita esa de configurar lo desclamean y le ponen el claim de vuelta y a esperar un cachito y ahora van a ver que tienen 30.000 acá con el logo y todo eso que pusieron bueno eso es esto por hoy espero que les haya gustado el video si les gustó agradezcanlo con un buen like suscríbanse al canal si no están suscritos y nos vemos en el siguiente video adiós